La última edición de Mitre Live presentó un enfoque candente en el mundo del espectáculo, la reciente separación entre Coty Romero y el Conejo, un conocido concursante de gran hermano. Juan Etchegoyen, el conductor del programa, destapó lo que parece ser un patrón de comportamiento del cordobés para engañar a sus parejas. La separación entre Coty Romero y el Conejo es un tema que ha estado en boca de todos desde hace un tiempo. Sin embargo, según Etchegoyen, hay más detrás de esta separación de lo que se ha revelado hasta ahora. Según sus fuentes, Coty no sería la única víctima de las infidelidades de Alexis, el Conejo. Al parecer, otras personas han compartido historias similares de sufrimiento debido al mismo patrón de comportamiento. El conductor procedió a detallar lo que él llama el modus operandi del Conejo en sus relaciones. Comenzaría todo en las redes sociales, a través de reacciones y comentarios dirigidos a la mujer en cuestión. Siempre utiliza el mismo tipo de seducción, dijo Etchegoyen. Una táctica común que emplea es hacerse pasar por soltero, lo que se complica cuando se trata de relaciones públicas debido a su fama, especialmente después de su participación en Gran Hermano. Según Etchegoyen, el Conejo habría continuado utilizando este enfoque con Coty Romero, lo que finalmente lo llevó a ser descubierto en su infidelidad más reciente. Sin embargo, también señaló que esta no sería la primera vez que el Conejo habría engañado a una pareja de esta manera. En un giro impactante, Etchegoyen reveló que después de que se hiciera público el escándalo entre Coty y el Conejo, recibió mensajes de otras mujeres que afirmaban haber experimentado situaciones similares con el mismo hombre. Aunque estas mujeres pidieron que sus identidades se mantuvieran en secreto por temor a la exposición pública, sus historias apuntan a un patrón de comportamiento repetitivo por parte del Conejo. El trasfondo que hay acá, entre el Conejo y Coty. ¿Por qué digo el trasfondo? Que según los datos que tengo, es peor que lo que ya se dijo. Porque acá se habla de una traición, de una infidelidad, que lo es, obviamente. Ahora, cuando les empiece a contar el trasfondo de esta infidelidad, bueno, por ahí no se sorprenden tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que según mi información, no fue sólo Coty, Romero, la que sufrió infidelidades de Alexis. Hay personas en las últimas horas que me han revelado todo lo que habrían sufrido, digo habrían porque no salen al aire, por eso le pongo el potencial. Habrían sufrido estas personas, estas mujeres, lo mismo que Coty. Antes. Por eso te hablo de modus operandi. Porque según me cuentan, el Conejo frecuentaría estos modos, estas maneras de relacionarse. Y obviamente que te voy a dar cada detalle. Según lo que me han contado, todo empieza por redes. O sea, generalmente, Conejo habla con diferentes mujeres por las redes sociales. Empieza todo por ahí con reacciones, me decían. Fueguito, corazón. Bueno, más allá de comentarios, ¿no? Que algunos los vimos, ¿no? Pero habría más personas involucradas. En el pasado, obviamente, del Conejo. Me decían que siempre es el mismo Chamuyo el que hace y dice que está soltero, ¿no? Siempre cuando habla o cuando hablaba con diferentes chicas en el pasado, el Conejo decía que está soltero. Claro. Lo que me decían es algo claro y es lo siguiente. El tema es que ahora con Coty se le complicó al Conejo porque después de la casa de gran hermano son famosos con Coty. Entonces, es obvio que todo lo que salga a partir de estar con una famosa o de una relación de famosos, obviamente que va a repercutir de diferente manera. Pero que más allá de esto, él continuó, se ve, por la misma línea y ahora se descubre esta infidelidad con el video que te hacía mención. Pero no es la primera vez, y acá viene el dato, que el Conejo habría engañado a una pareja. No es la primera vez. Después de lo que pasó con Coty, recibí diferentes mensajes en mis redes, de hecho también me he puesto en contacto, obviamente, con algunas chicas que dicen lo siguiente. A mí me hizo lo mismo. No digo los nombres por una cuestión de respetar la fuente, ¿no? Me han pedido reserva porque no quieren exponerse, no son personas que están acostumbradas a la fama y a dar entrevistas, pero este es todo un dato porque yo lo escuchaba al Conejo que decía, yo me equivoqué, la verdad que cometí un error. Bueno, al parecer, según lo que a mí me cuentan, no fue solo un error. Con Coty por ahí fue solo un error. Pero antes parecería ser como que es una forma de vida, aparentemente, lo que me cuentan de Alexis. Seguramente esto él lo va a desmentir, categóricamente. Pero bueno, se la juega que salgan ex parejas de él y lo contradigan por ahí también, ¿eh?